Hay un lugar donde todo puede pasar Donde siempre podré jugar, imaginar, magia crear Hay un lugar que por mundos me llevará Donde siempre podré soñar que puedo lograr un mundo ideal Zona mágica donde el corazón le regalo al mundo porque quiero ser mejor Zona mágica donde la ilusión va llenando nuestra vida De alegría y de color De alegría y de color Hola amiguitos, buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que hoy hayan amanecido muy bien Que se hayan levantado con una sonrisa enorme en su carita Y no de mal humor, todos enojados Estamos aquí con Sandy Celeste Transmitiendo desde Ciber TV Con nuestros amigos Cleto, Simbo Pogón, Cachito Y bueno, ¿qué les diría? Ellos parecen todos inmóviles, pero en realidad nos están viendo Y se mueven en la noche Y me dicen todos los chismes del mundo de los niños Si te portaste mal Si le gritaste a tu mamá Si te... no querías comer No, 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 ellos me van a traer todos los chismes Y poco a poco yo voy a ir descubriendo ¿Cómo te portaste? Igual, tenemos por aquí el búcaro mágico de cristal Que me dice también cosas que suceden en tierra de hadas Por ejemplo Y... ¿qué creen? No traje mi anillo No lo encontré por ninguna parte Porque tal parece Que otra vez los hechizos están haciendo efecto Y me lo quieren quitar Porque ese anillo es mágico Pero lo voy a buscar hasta encontrarlo Por ahí debe de estar Y la próxima semana les prometo que lo voy a traer El día de hoy... Ah, bueno, y aquí tenemos algo muy interesante Algo que no había traído Y que ya pude encontrar ¿Y saben qué es? Es el libro de las páginas en blanco En donde están cocinándose ahí Muchos cuentos para todos ustedes Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante De nuestra tierra, de nuestro mundo Que también es mágico ¿Y por qué digo que es mágico? ¿Tú te has fijado en la magia que tenemos en nuestro mundo? Normalmente nos levantamos Nos vamos a la escuela Nos vamos a trabajar Y no observamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor Hay cosas maravillosas Pájaros que cantan Mariposas que andan por ahí Abejas que andan haciendo su trabajo Chapulines que andan en el patio Sapitos Tortugas, amiguitos Y todos están viviendo en este mundo con nosotros Y por las prisas Y que vas a la escuela Y que la tarea Y que si me escondo de este virus Que también anda por ahí Pues entonces No ponemos atención en la magia Que hay en nuestro mundo ¿Has agradecido esa magia? ¿Has dicho qué padre levantarme Y poder escuchar Cantar a los pajaritos? Les voy a decir una cosa Alguien me puede decir No hombre, los pajaritos no cantan Perdónenme Pero si cantan Lo que pasa es que como estás tan distraído Con tu tablet Te pones audífonos Y no escuchas Escuchas mucha música Y no te das un momentito Para voltear a ver el sol En el caso de que sea la noche La luna Las estrellas Las luciérnagas El canto de los pajaritos ¿Los has escuchado? No Si no los has escuchado Yo te invito A que esta semana los escuches Y disfrutes de nuestro mundo Que también es mágico Y que lo vamos a describir perfectamente En esta canción Para que pongas atención Se llama Qué lindo es este mundo Vamos a escucharla Qué lindo es este mundo Qué lindo es este mundo El que me canto Qué lindo es este mundo En el que vivo yo Qué lindo es este mundo Que me da calor Con todo su esplendor Con cada rayo de sol La luna ilumina El sendero Que las flores colorean Al amanecer Cantando una canción Al ritmo del viento Todos los animales Y seres hermosos Que viven aquí Si bien los tratas Y no los maltratas Algo harán por ti Los árboles Los árboles sombrean Al compás del sol Cada camino Que la lluvia ya bañó Dejando en su partir El arco iris La noche cubre el cielo Con su oscuridad Dejando entrever Las estrellas Brillar No lo has pensado Es un regalo Todos los animales Todos los animales Y seres hermosos Que viven aquí Si bien los tratas Y no los maltratas Algo harán por ti Qué lindo es este mundo Qué lindo es este mundo ¿Qué tal amiguitos? Con esta canción Nos damos cuenta Que en nuestro mundo Hay mucha magia Las estrellas La luna Bueno Todo lo que dice la canción Y entonces ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy Voy a platicar De la magia que hay En el planeta Tierra Y de una historia mágica Que por ahí supe Que me contó Cleto Cachito Y Simbopogon Ellos fueron testigos ¿Y cómo le voy a hacer? Pues voy a abrir El libro de las páginas En blanco En donde voy a poder leer Las historias Que me tiene preparada Y esta historia Es de una mariposita Fíjense bien Hace mucho tiempo Existió Una hermosa mariposa Ella Era muy pequeñita Y había nacido En Canadá Donde estaban Todas las demás mariposas Esperando Que llegara ella Nació Abrió sus alas Y vio el mundo Por primera vez Ella estaba Muy emocionada Porque escuchaba A todas las demás mariposas Hablar de una migración Esa migración Era que iban a ir Desde Canadá Hasta México Al edén De las mariposas Estaba muy emocionada Y de repente Llegó la mariposa Más grande De ese lugar Una mariposa mayor Que tenía Mucha experiencia Y que había migrado Desde donde Desde Canadá A México Y luego Volvía de México A Canadá Y así estuvo Muchos años Y la citó A todas La sentó Y todas las maripositas Incluyendo esa mariposita Estaba ahí sentadita Y empezó a decir Estimadas mariposas Tienen que tener Mucho cuidado En esta migración Porque Es muy peligroso Cuando van volando Hay niños malvados Que pueden tirarles piedras Y pueden hacerles daño Las coleccionan Las mariposas Las atrapan Y les cortan las alas Para divertirse O para tenerlas de adorno Cuando la mariposita Escuchó esa historia Empezó a temblar A temblar Y a temblar Y lo que hizo El día de la migración Fue esconderse Ella no sabía Que debería de migrar Con todas Porque es más seguro Cuando vamos en equipo Que cuando estamos solos Pero ella le dio Tanto miedo Que el día de la migración Se escondió Cerró sus alas Y se hizo pasar Por una flor Todas las mariposas Se fueron Se fueron Y la dejaron sola En ese momento Empezó a hacer mucho frío Y la mariposa Empezó a temblar Pero no de miedo Ahora de frío Pero ahora estaba sola Tenía que emigrar Forzosamente Emprendió el viaje Con mucho miedo Porque ya no estaban Todas las demás mariposas ¿Y qué fue lo que pasó? Que fue volando 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 Y llegó a un lugar En donde Estaban muchos animalitos Ella estaba perdida Y escuchó un grito ¡Aaah! ¡Aaah! Y era una catarina Que estaba haciendo Una travesura Ella dijo Voy a hablar Con la catarina Porque estoy Totalmente perdida Y no sé Qué hacer Y bajó Y vio a la catarina Y rápido voló Atrás de la catarina Y la catarina Risa y risa Juegue y juegue Y las hormiguitas Volteando a ver A la catarina Diciéndole algo Y la mariposita No sabía Qué había pasado ¿Qué creen que pasó? Vamos a escuchar Lo que le pasó A la catarina Y que en eso llegó La mariposita Con esta canción Que tenemos por aquí Que se llama La catarina Ana La catarina Ana Ha sido muy Travesa Se esconde entre Las flores Y abajo de Las piedras Hizo enojar A todas Las serias Hormiguitas Que se van Al trabajo Haciendo una Filita Y es que la catarina Se muere de la risa Es que es tan cuquetona Que nunca lleva prisa Ella no puede estar tranquila En un lugar Nadie lo puede creer Pero Ana no quiere Que la regañen más Se quiere portar bien Trata de portarse bien Se siente en su pupitre Y no puede estar quieta En el salón de clases Se enoja a la maestra Luego ya la reporta Va con el director Pero Anita no entiende Pues quiere diversión Ella no puede estar tranquila En un lugar Nadie lo puede creer Pero Ana no quiere Que la regañen más Se quiere portar bien Trata de portarse bien La catarina Ana ha prometido Ya que cuando salga El sol Se portará mejor Les aseguro Que Ella lo va a lograr Pues tiene la intención De un bello corazón Claro que sí, Anita ¡Tú puedes! Y bueno, amiguitos Eso fue lo que pasó con Anita Era una catarina muy traviesa Y la mariposita le dijo ¿Por qué eres tan traviesa? Y ella le dijo Es que no me puedo controlar Y bueno Ya escuchamos la historia De Anita Anita Iba a la escuela Le hizo una broma A las hormiguitas Que estaban por ahí Y la maestra Se enojó mucho Las hormiguitas también Porque les hizo una broma Pero una broma Muy pesada Las hormiguitas Van en filita ¿Por qué van en filita? Porque ellas están Organizadas De una forma ¿Verdad? Y entonces Anita ¿Qué creen que hizo? Les puso una piedra En el camino Para que todas Se volvieran locas Y empezaran A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y eso no está bien Amiguitos Porque las hormiguitas Tienen su trabajo Y entonces Eso estaba haciendo Anita Cuando luego Se fue a la escuela Y la regañó La maestra ¿Tú cómo te portas En la escuela? ¿Te portas bien? O también te portas Como Anita Que eres muy inquieto No estás sentado No pones atención Anita Lo quiere lograr Anita Se quiere sentar Y poner atención A veces es difícil Pero si tienes Así como que Respira Y hazlo Tranquilo Si se puede Bueno amiguitos Pues fíjense que después De que ya se resolvió El problema de Anita Pues la mariposita Le dijo Anita Ayúdame Y Anita le dijo Saliendo de la escuela Cuando yo salga de la escuela Yo te voy a ayudar A irte a ese lugar Porque la mariposita Se perdió Completamente No sabía En dónde Estaba Entonces Siguió volando Y volando Ya con la ayuda De Anita Cuando salieron de la escuela Anita le dijo Vente Te voy a decir Por dónde Y le dijo Mira te vas a ir Todo derecho Por ahí Y bueno La acompañó Hasta donde fue Posible Con Anita De pronto ¿Qué creen que pasó? Se despidieron Pero la mariposa Ya no aguantaba Amiguitos Tenía Horas Y horas Y horas Volando Y tenía mucha hambre Nada más había comido Agua Pero no había comido Nada más Bueno Más bien Había tomado agua No había comido Nada Y entonces Ya la mariposita Estaba así ¿Qué hago? Está súper lejos Me hubiera ido Con todas las mariposas Para saber Dónde comen Dónde toman agua Y yo ya estoy solita Y no puedo hacer nada Entonces la mariposita Ya iba con sus alitas Así todas Así caídas Iba caminando Caminando Y que se topa Con una manzana Se topó con una manzana Y dijo Esta manzana Debe de estar bien rica Entonces subió La estuvo observando Vio por arriba De la manzana Y se sentó En la manzana A descansar Y de pronto dijo Me voy a Comer tantita manzana Agarró tantito Así la manzana Y cuando le iba A dar la mordida Que se escucha Oye Oye ¿Por qué estás Mordiendo mi manzana? Y se asustó Dijo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me está hablando? Y volteaba para arriba Y al otro lado Y no veía nada Pero de pronto Al escuchar Te estoy hablando Acá estoy Te estoy hablando Volteó para abajo Y estaba Un gusanito Un gusanito Muy enojado Porque dijo Tú me estás Mordiendo mi manzana Me quieres destruir Mi hogar Él vivía En esa manzana La mariposita Se bajó Y empezó Llore Llore Perdóneme Gusanito Perdóneme Pero es que No encuentro comida No encuentro un techo Donde quedarme Y estoy migrando Hacia el edén De las mariposas ¿Usted sabe dónde es? Y el gusanito dijo Yo he oído Que dónde es Pero tú pasa Mejor a mi casa Y aquí Te voy a dar Algo de comer La mariposita pasó Y entonces Empezaron a comer Algo muy rico Y de repente Tocaron a la puerta Y la mariposita Y el gusanito ¿Quién toca? Abrió la puerta El gusanito Y una gusanita Estaba Toda enferma Y les pidió Ayuda 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 No puedo creer Lo que Ese Ese gusanito Esa gusanita Le contó Al gusanito Y a la mariposita Adivinen Qué había pasado Ese gusanita Esa gusanita La habían agarrado Unos niños La traían En una cajita Y la traían Así jugando Y se la pasaban Unos a otros Se reían Y la gusanita Estaba Toda adolorida ¿Por qué? Porque estaban Divirtiéndose Con ella Amiguitos ¿Cómo? Ella tenía derecho Estar en esta tierra A estar Pues por ahí Paseando Sin necesidad De ocultarse De nadie Porque esta tierra Es de todos nosotros Los que las habitamos Entonces El gusanito La pasó También la mariposita La atendieron Le quitaron El susto Le dieron De comer Y entonces El gusanito Que estaba Muy solito Empezó a ver Un corazón En sus ojitos Y empezó A mirarla Y a mirarla ¿Y qué creen Que pasó? Vamos a escuchar La canción De El pequeño gusanito Un pequeño gusanito No tenía casa Cuando vio tirada En el piso Una manzana Ah, ah, ah Ah, 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 ah Decidió meterse Y hacer de jazz o car Con palitos De madera Construyó Un portal Ah, ah, ah Ah, 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 ah Se cubrió Del frío Mas dormía solito Cuando él soñaba A alguien Extrañaba ¿A quién? Eh, 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 eh No lo sé Un día de invierno Alguien le tocó A la puerta Era una bella La gusanita Muy enferma Ah, 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 ah Ah, 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 ah El pequeño gusanito Le dejó quedarse La cuido con gusto La ayudo a curarse Eh, eh, eh Eh, 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 eh Cuando él soñaba A ella Imaginaba ¿A quién? Eh, 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 eh Ya lo sé Y la gusanita se quedó Ya para siempre Pues se enamoró De alguien Tan perdidamente ¿De quién? Eh, 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 eh Ay, amiguitos, qué historia tan bonita. Y la mariposita que pasaba por ahí, acuérdense, fue testigo de ese amor tan lindo que se profesaron el gusanito y la gusanita. Cuando ya la mariposita empezó a tomar agua, a sentirse bien, pues ya tomó un respiro, ya estaba más lista para continuar su camino hacia el edén de las mariposas. Entonces ya se despidió de los gusanitos, les dijo, bueno, que sean muy felices, adiós. Y el gusanito y la gusanita le dijeron que te vaya muy bien. Cuando iba caminando, bueno, cuando iba volando, porque la mariposita en ocasiones iba caminando y luego iba volando. Volteaba para un lado, volteaba para el otro y no veía la salida de nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que siguió volando y volando y volando. De pronto, amiguitos, otra vez nosotros los humanos haciendo desorden, ¿o qué? Escuchó un grito desesperado de un sapito. ¡Ayuda! 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 Y ella volteó y dijo, ¿qué está pasando aquí? Hay alguien que me está pidiendo ayuda, me detengo o continúo mi camino hacia el edén de las mariposas. Decidió detenerse. Se detuvo y vio una escena muy triste. Un sapito tratando de revivir a una tortuguita que no respondía. La tortuguita estaba toda así, como que cansada, no abría los ojos, tenía el cuellito así todo aguado, las patitas. Pero lo curioso era que ella no estaba dentro de su conchita, sino que tenía todo aguadito así, las patitas y la cabeza. El sapito estaba muy mortificado. Total que la mariposita, rápido así, volando, fue a un manantial a traer agua. Y le trajo agua. Y le dieron a la tortuguita. La tortuguita poco a poco con el agua le mojaron la carita, abrió sus ojos y no puedo creer yo ni ellos lo que escucharon con respecto a lo que le pasó. A esa tortuguita, amiguitos, ay, no quiero decirlo, pero es la verdad, la atrapó también otro niño. La atraparon, se la llevaron a su casa, la tenían en el patio, pero luego la metieron en una bolita así, de esas de como para que camine, 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 y la bolita va dando vueltas. Y la tortuguita estaba toda acalorada, amiguitos, y los niños risa y risa viéndola. Luego el niño la agarraba, se la llevaba a la tele. Dice, amiguitos, la tortuguita no ve la tele, la tortuguita quiere ir a su hábitat natural, a la tierra. Yo no digo que no, puedes tener a lo mejor alguna mascota, pero debes de respetar su hábitat. Si ya la tienes ahí, déjala, dale de comer, pero déjala en el lugar correcto, que en este caso, pues ella quería estar en el patio, en la tierra, y el amiguito la traía para todas partes. La traía, les digo, en la tele, en la cocina, la quería bañar, amiguitos, ¿cómo creen? Bañar, no, hay cosas naturales, ellas saben hacerlo, no necesitamos nosotros meter mano en todo ese tipo de cosas. Total, que el sapito la miró también, y la miró la mariposa mientras escuchaban esa triste historia, en donde desgraciadamente, otra vez, los humanos somos parte de ello. Tenemos que tener mucho cuidado con respetar a nuestros amiguitos animales. Y entonces, ya el sapito le dijo, no te pongas así, tortuguita, yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar, y vas a estar bien, porque la tortuguita decía, yo creo que aquí ya me voy a morir, porque no puedo ni respirar, estoy tomando agua, pero siento que me falta el aire, porque había estado deshidratada en esa bolita donde la pusieron y casi se muere. Entonces, aquí lo importante es que el sapito la escuchó, y junto con la mariposita ayudaron a salir adelante. Y qué creen, amiguitos, aquí hay otra historia que les quiero contar por medio de una canción que se llama La Tortuguita y el sapo. La Tortuguita, triste y muy enferma, caminaba sola, no podía seguir. Y estaba muy débil, su cuerpo temblaba, y mientras lloraba, ella creyó morir. Comenzó a soñar que estaba en un lugar, lleno de colores y magia sin igual. Mas cuando abrió sus ojos, un sapo la miraba, le dio tantita agua. Y algo de comer. Hola Tortuguita, qué mal has estado, pero desde ahora vas a estar muy bien. Ya no importa nada de lo que haya pasado, seremos amigos, yo te cuidaré. Comenzó a soñar que estaba en un lugar, lleno de colores y magia sin igual. Más cuando abrió sus ojos, el sapo la miraba, y juntos entre flores, felices caminaba. Y bueno amiguitos, esa es la historia de la tortuguita y el sapo. Y la mariposita estaba muy contenta porque pudo ayudar a revivir a esa, pues a esa tortuguita. Y el sapito también se enamoró bastante de ella y fueron muy felices. Pues entonces era momento de continuar migrando hacia el Edén de las Mariposas, en México, en Michoacán. Pero ella todavía seguía perdida, se despidió de ellos y continuó su camino. De pronto, continuando su camino, ya iba bien porque la tortuguita y el sapo le dijeron vete por ahí, por ahí, por ahí. Y ella siguió el camino. Y de pronto escuchó algo muy feo, amiguitos, otra vez los humanos a escena. Sintió algo que le pasó por aquí, y algo que le pasó por acá, y adivinen qué era. Piedras, amiguitos. ¿Se acuerdan lo que había contado esa mariposa mayor a todas las maripositas? Era totalmente cierto. Los amiguitos al verla pasar le aventaron piedras. La querían atrapar con una, pues con una red. La mariposita voló bien rápido y se asustó demasiado. Empezó a trastabillar con sus alitas al sentir todas las piedras que le pasaban por aquí. Y se enredó en una telaraña, amiguitos. Y no podía, y dijo, ya me amolé. Porque si me enredo en una telaraña, ¿cómo voy a continuar mi camino? Además, no sabía a quién pertenecía esa telaraña. Y si ella se enredaba en esa telaraña y venía una tarántula, por ejemplo, o algo, pues obviamente la tarántula, pues se la podía comer. Porque, pues las maripositas son alimento, naturalmente son alimento de las arañitas, y ni modo. Pero ella estaba muy asustada, no quiero, no quiero, y trataba de despegarse. Eso sí, al momento de que los niños corrieron y ya no la vieron, como ella se quedó atrapadita en la telaraña, pues los niños, así como que no la encontraban, y de pronto, que los niños la van a agarrar. Pero en eso sale una araña de repente y le salta a los niños aquí. ¡Ya! A la araña sí le tienen miedo, ¿verdad? A la mariposita no le tuvieron miedo. Pero a la araña sí le tuvieron miedo, y la araña defendió a la mariposita increíblemente, porque la mariposita no lo podía creer. Entonces la araña aquí la cayó. Y ahuyentó a todos los niños y se fueron corriendo de ese lugar. Y entonces la mariposita dijo, pues ahora viene la hora de la verdad. Estoy atrapada en esta telaraña, y esa araña si regresa, pues yo no sé lo que me pueda hacer. Pero la mariposita no se podía soltar. Por fin los niños ya se fueron, y venía la araña y la miró la araña. Y venía caminando, y caminando, y la mariposita cerró los ojos y dijo, ya, no llegué al edén de las mariposas. Aquí me voy a quedar, y bueno, ni modo, voy a hacer alimento de la araña. Y en eso la arañita dijo, hola. Y dijo, ¿eh? ¿Me hablas a mí? Sí. ¿Quién eres? Soy una mariposa. Voy al edén de las mariposas, pero estoy perdida, perdida. No encuentro el camino, y no sé qué hacer. La arañita le dijo, me da mucho gusto verte aquí. Sí, porque yo también perdí mi telaraña. Yo pensé que esa donde estás enredada es mi telaraña. Pero no, no es mi telaraña y no la encuentro. Y tengo miedo, porque parece que va a empezar a llover. Y efectivamente, amiguitos, empezaron los truenos a caer y a caer. Más bien, los truenos, pues como su nombre lo dice, a tronar. Y las centellas a caer. La araña estaba pavida de miedo, así, impavida. Tenía mucho miedo. Y la mariposita le dijo, no te preocupes. Si me sacas de esta telaraña, yo te puedo ayudar a buscar esa telaraña que sí es tuya. ¿Y cómo sabes que esta no es tu telaraña? Pues porque cada araña tiene su manera de tejer. Y ella sabía que esa no era su telaraña. Por fin, ayudó cortando la telaraña y bajó a nuestra amiguita la mariposa. Y entonces, entre las dos, emprendieron un viaje para buscar la telaraña de nuestra amiguita la araña. Y vamos a escuchar esta canción que nos dice cómo encontraron esa telaraña. Ahí va la araña caminando Entre la tierra y entre charcos A ella no le gusta mojarse Pues lleva años sin bañarse Y no quiere arriesgarse No, no, no Ya lleva dando varias vueltas Y es que su mente está revuelta No sabe dónde está la caña Dónde tejió su telaraña Y la lluvia ya empezó a caer Corrió desesperada Corrió desesperada Buscó su telaraña Pero nunca la encontró Pero nunca la encontró La araña está muy asustada Pues ahora está toda empapada Y es que la lluvia no ha cesado Más nada malo le ha pasado Y entonces se puso a jugar Bailó bajo la lluvia Y vio brillar la luna Y las estrellas Hasta que amaneció Y con el sol del nuevo día Tejió una nueva tela araña En lo alto de una montaña Que le permita ver de nuevo Las estrellas Las estrellas y la luna brillar Las estrellas y la luna brillar Amiguitos, ¿y qué creen? Pues la arañita encontró Más bien, no encontró su telaraña Sino que ya no la encontró ¿Y qué dijo? Pues ahora voy a tejer una nueva Porque no hay que asustarse Hay que emprender ¿Te pasó algo? ¿No lo pudiste arreglar? Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Disfrutar el momento Y arreglar lo que ya Pues ya no se puede Vas a arreglarlo Vas a hacer otra cosa nueva Y bueno, amiguitos Ya casi llegamos al fin ¿Por qué? Porque la mariposita se despidió Y dijo, tengo que llegar Ya falta poquito Le dijo la araña Falta poquito, está para allá Ya estás bien cerquita La mariposita voló Voló, voló Faltaba bien poquito Para llegar ya Al edén de las mariposas ¿Y qué creen? Empezó a haber un poste Otro poste Luz Cables Carros Y entonces de pronto Estaba entre una avenida Esquivando a los carros Y los carros bien fuerte Porque ustedes saben Que la gente maneja Muy fuerte No respeta a veces La velocidad Y la mariposita Se asustó bastante Iba sola Imagínense, amiguitos Volando Entre los carros Y los carros Ni la ven Porque No hemos de negar Que cuando tú vas En un carro No pones atención No pones atención Ni en los pajaritos Que están En los cables Por ejemplo En nuestra ciudad Ni tampoco En las mariposas Que van migrando Y hay muchas amiguitos Pero no las vemos Porque estamos Todos enajenados Con el día Por fin La mariposita Ya se había librado De los niños Pero ahora Los carros El pito Todo mundo pitando Y horrible El ruido Y sus oídos Empezaron A volver locos Y ella también Y entonces Empezó a chocar Con las cosas No sabía Cómo salir De la ciudad Y se cayó Y se encontró Un abejorro Que le dijo ¿Qué tienes? Oyes Es que estoy Toda perdida Voy a llorar Porque no sé Cómo salir De esta ciudad No llores No llores Mejor Sígueme Y entonces El abejorro Le dijo Ven La guió La sacó De la ciudad Amiguitos Y ahorita Les voy a decir El final De lo que ocurrió Pero primero Vamos a escuchar Esta última canción De la mariposita Perdida en la ciudad Y cómo fue Que salió De esta ciudad Tan traficada Vamos a escucharla Una mariposa Salió De su hogar Iba volando A gran velocidad Cuando de pronto Llegó A un lugar Sin árboles Ni flores Llamado ciudad Voló, voló, voló Paseando por doquier No le importó A su casa Ya volver El tiempo Pasó 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 Y la mariposa Muy pronto Se perdió Pobre mariposa Perdida En la ciudad Solas Solitas Sin poder Regresar Busca la salida Por aquí Por allá Asustada Perdida A punto De llorar A punto De llorar Voló La mariposa Por toda La ciudad Cuando De pronto Un abejorro Vio pasar Oiga Señor ¿Me puede Usted Decir Cómo Puedo Hacerle Para salir De aquí Pues Verás Vete Todo Derecho Por ahí Sigue La habilita De los Árboles Y cuando Veas El río Habrás Llegado Pobre Mariposa Perdida En la ciudad Solas Solitas Sin poder Regresar Busca La salida Por aquí Por allá Asustada Perdida A punto De llorar A punto De llorar La mariposita Voló 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 Hasta que A su casa Por fin Ella encontró Amiguitos A México Llegó A Michoacán Y entonces Ahí se encontró Con todas Sus maripositas Que ya habían Llegado Antes Que ella Porque Todas Se fueron Juntas Y a ella Le había Dado Mucho Miedo Esta Esta historia Tuvo Un final Feliz Pero yo Les quiero Preguntar Algo Realmente Somos Tan malos Amiguitos Realmente Vamos Agarrando Animalitos Y los Vamos Por ahí Utilizando Como Juguetes O Les damos Su lugar Su espacio Y a pesar De que Tenemos Mascotas Las tratamos Bien Y las Dejamos En su lugar Para que Disfruten De la naturaleza Pregúntate Eso Y esta semana Si tienes Una mascota Dale su espacio Dale su lugar Si es un perrito Sácalo A pasear Si tienes Una tortuga Por ahí Déjala Que disfrute La tierra El aire El sol Observa Esta semana Las mariposas Que hay En tu lugar En tu casa Observa Los pajaritos Trata De escuchar Si hay Un sonido Bonito De un Pajarito Que esté Cantando Trata De ver No sé Si hay Algún Chapulín O algún Sapito Que haya En tu patio Porque En nuestro patio A veces Hay sapitos Cuando llueve Pero no Los vemos Porque no Nos importa Que nos vaya Importando Un poquito Más Y bueno Amiguitos Yo soy Sandy Celeste Desde Ciber TV En conjunto Con el Búcaro Mágico De Cristal Con Cleto Con Con Simbopogon Con Cachito Con la Catarina Ana Y nos vamos A despedir De aquí Del cuentacuentos De Sandy Celeste En Zona Mágica Nos despedimos Hasta la próxima Semana Hasta pronto Adiós Adiós Bye Bye Mañana Será otro día Adiós Bye Bye Nos tenemos Que marchar Y tú Irás Corriendo A hacer la tarea Y yo Iré Ayudarle A mi Mamá Adiós Bye Bye Qué tierna Despedida Adiós Bye Bye Un besito Te daré Y tú Irás Corriendo A hacer la tarea Y yo Iré Ayudarle A mi Mamá Adiós Bye Bye Mañana Será otro día Adiós Bye Bye Nos tenemos Que marchar Y tú Irás Corriendo A hacer la tarea Y yo Iré Ayudarle A mi Mamá Adiós Bye Bye Adiós Bye Bye Hasta pronto amiguitos Hasta el próximo Domingo Adiós